¿Cómo olvidar el famoso Fapening, que iluminó la vida de los más chaqueteros o los Wikileaks que nos hicieron reflexionar? Para reflexionar sobre temas políticos, económicos y sociales, todo se lo debemos a inteligentes hackers. Sin embargo, hackear a la NASA son evidentemente palabras mayores porque esta agencia espacial debe contar con una seguridad extrema en su sistema. El sitio web SpaceRef filtró un memorando interno de la NASA donde se mencionó que el pasado mes de octubre hubo un fallo en los sistemas digitales de seguridad que permitió una invasión a sus servidores y algunos datos fueron sustraídos. Según la información filtrada, el hecho delictivo sucedió el 23 de octubre. El informe advierte que el hacker sustrajo la información de empleados que trabajaron para esta agencia desde 2006. El memorando fue distribuido de manera interna para prevenir a todos sus trabajadores. Es irónico cómo la tecnología facilita la comunicación para toda la humanidad, pero también disminuye la privacidad de las personas, haciendo del dominio público miles de secretos. Nos queda claro que no existe nada impenetrable para los criminales cibernéticos. ¿Apoyas esta ola de hackeos? ¿Crees que es un riesgo que debemos correr al subir nuestra información a plataformas digitales? ¿Te imaginas estar en una situación similar? Con información de Cultura Colectiva, Actualidad RT y La República. Fotografía especial. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.